Porque es momento de hablar de turismo rural. Exactamente, es la provincia de Chubut y nos lo va a contar y a mostrar Huguito de Cuba. ¿Quién va a ser? ¿Quién mejor que él? Huguito. Gracias amigos. Y bueno, les vuelvo a insistir con el tema, con este lugar. Miren lo que es este lugar. Miren lo que es Puerto Madryn en esta jornada de sol. En esta jornada casi de calor, diría, porque estamos en 16, 17 grados. Un día formidable, inmejorable. Pero hemos hablado mucho de las ballenas, hemos hablado de un montón de actividades de turismo, pero también hay turismo rural aquí. Sí, sí, hay turismo rural y estamos aquí con Fabiana Mendoza que nos va a contar un poquito más. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Bien, gracias. Bueno, ¿cómo es el turismo rural que se puede realizar aquí en la zona de Madrid? Bueno, mirá, la oferta de establecimientos que hay en la zona es muy variada, desde la costa hasta la cordillera. Pero digamos que próximos a esta ciudad, hacia el norte y hacia el sur, contamos con cerca de 12 establecimientos que ofrecen, si bien casi todos tienen una similar gastronomía, porque acá podés venir a vivir un día en el campo, quedarte a dormir y comerte un asado de cordero. Claro, el típico cordero patagónico. Tenés también muchísimas actividades que se realizan en el medio rural. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, se hacen caminatas, se hacen safaris fotográficos, se hacen cabalgatas, se hacen... bueno, hay muchos juegos de destrezas criollas. Hay muchas guitarras de haber, ¿no? Seguramente. Carreadas y toda la parte cultural que tiene que ver con los shows folclóricos. Y la verdad es que todo lo que... cada una de las estancias, que es lo que las diferencia, es todo lo que atesora el seno de la familia rural, dueña de esos establecimientos, es algo que a la gente le encanta. Claro. ¿Qué dice el turista? ¿Qué dice la gente? Porque muchos vienen a Madrid seducidos, atraídos por la ballena, el mar, la playa, los lobos. Pero cuando descubren que hay también turismo rural, cuando hay lugares como estos, ¿qué sensaciones se llevan? Mirá, la verdad es que lo que tiene la Patagonia con respecto... porque hay una oferta de turismo rural en todo el país, ¿viste? Pero lo que tiene la Patagonia es eso de pararte en el medio del campo y girar sobre vos mismo y darte cuenta que el horizonte es de 360 grados. Y hay muchos de los campos que están concentrados en Península Valdés que tienen varios kilómetros de costa, donde además de llegar caminando, de cabalgar, también puedes hacer actividades de embarcarte, de en kayak, en vela. Y la gente se queda fascinada porque en realidad hay tanta tranquilidad que la gente que es atraída por este tipo de propuestas, lo que viene a buscar es eso, ¿entendés? La nada misma. Claro, claro, claro. Y logran descansar y logran, bueno, la verdad que llevarse un descanso que vienen buscando eso, ¿no? Sí, la verdad que este tipo de... los turistas que vienen y se acercan a vivir un par de días en la estancia, lo que están buscando es fortalecer vínculos, es un turismo familiar, es alguien que viene a buscar nuevas experiencias de alto impacto visual, pero de cero riesgo. Es venir a comer, a respirar puro, a caminar, a conocer una fauna que no es muy común en el resto del país. Y, bueno, muchos, como te decía, las que están alojadas, las que están en Península Valdez, tienen una costa donde también caminando, llegando desde el casco y hasta la costa, podés ver ballenas. ¿Cuánto quedan más o menos de aquí de Madrid las estancias, los establecimientos? Y, mirá, hacia el norte empezás a circular hacia el área de Península Valdez y tenés la primera estancia a unos 60 kilómetros. Y después a lo largo de todo el borde de la península y hacia adentro hay varios establecimientos. Y hacia el sur, el primer establecimiento que tenés es a 17 kilómetros y el más lejano está a unos 70. Hay algo que atrae mucho y que le gusta al turismo, que es el tema de la esquila. ¿Cómo lo manejan? ¿Hay esquila? ¿Hay ovejas? Sí, claro, claro. Lo que hace la gente es bien a vivenciar todas las actividades rurales. Eso tiene que ver con ver el arreo del ganado en general, que es muy vistoso. Ver una esquila, que la gente se sienta alrededor del galpón de esquila, donde hay muchos establecimientos que funcionan teniendo algunos animales especialmente preparados para cuando hay un grupo de turistas poder esquilarlo en vivo. Y hay otras épocas del año que coinciden entre agosto y noviembre, que es plena actividad de esquila, donde el turista llega y ve la actividad misma en vivo y en directo, la comparsa completa, haciendo todos los trabajos del circuito de la zafra en general. Bueno, gracias por contarnos, gracias en definitiva contarle a la gente, que la gente ya un poco va aprendiendo y quiere saber dónde los encuentra, cómo hace para venir aquí. Bueno, mirá, yo les aconsejaría que se acerquen a la Secretaría de Turismo Municipal, que ahí es donde se concentra la información de todos los establecimientos que hay en la zona, a su vez las agencias de turismo también tienen para comercializarlas y además hay el sistema de redes sociales que cada establecimiento se publica solo y bueno, es reaccesible. Bueno, muchas gracias, gracias por haber venido. Muy amable. Amigos, volvemos con ustedes, todavía nos quedan algunos minutos aquí para disfrutar. Miren lo que es este lugar, es un paraíso realmente, además está como para nosotros la playa, la ciudad está tranquilo, realmente tranquilo, así que podemos estar aquí disfrutando del sol de este día. Regresamos cuando lo dispongan, vivo en Argentina para todo el país y para todo el mundo.